bienvenidos mis entusiastas del señuelo hoy estamos aquí una mañana de invierno en la cual hemos hecho un amanecer perfecto como ya sabéis el invierno tiene un día bueno y siete malos si es verdad que hemos tenido bastante bastantes bolos sin contar hacha ni pero bueno la cosa va mejorando hoy hemos hecho una jornada espectacular con un con una tribu que ahora mismo la presento aquí podéis ver la tribu que tenemos hoy con la que hemos empezado el día tenemos al chato el aparato ozuna fishing y pedro vale tenemos dos pedro hoy tenemos que ellos de este vídeo en el cual disfruto bastante con un señuelo artesanal que no me lo habéis visto pero hoy lo vaya a ver así que mi gente no me enrollo más y dentro vídeos vamos a poner como ahora y Arriba ahí, vinilo Anchova Vale, una anchovita, una preciosa anchova, a ver si se deja Una bonita anchova, mi gente, que la vamos a azotar ¡Vamos, chato! ¡Vamos, chato! ¡Vamos, chato! ¡Ya te fallo! ¡Te voy a poner aquí delante nuestra! Chato, chato ¡Vamos, chato! ¡Vámonos! ¡Está robado, eh! ¡Chato, chato, chato! ¡Chato, chato! ¡Vámonos! 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 ¡Ábrete, cariño! ¡Con la cu... ¡Namá que tiene cu... ¡Namá que tiene cu... ...Darque, cariño! ¡Vámonos! 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 Vamos ya. Bueno, después. ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Ostras! Y yo, el que yo hice, el verde que yo hice, loco. ¡Ooooh! ¡Vamos, la artesanía! ¡Vamos, la artesanía! ¡Ja, ja, ja! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Le ha gustado, le ha gustado! ¡Ay! ¡Ay! ¡A por otra, a por otra! ¡Vamos por otra! ¡Vamos por otra! ¡Vamos por otra! ¡Esto era el chomero, hermano! ¡Que te lo olvides! ¡Que te lo olvides! ¡Oh, no! ¡Es una buena, buena! ¡Oh, Dios! ¡Buena choba, eh! ¡Para arriba, para arriba! ¡Buena, buena! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Toma! 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 ¡Bueve! Bueno, esto es... vamos a abrirnos el capa A abrirnos el capa ¿Por qué? Porque quiero el señuelo ¡Ole! ¡Con el señuelo rendita! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bueno, la hemos! ¡Bien, bien! ¡Y yo, con el señuelo que yo hice de mi tabla con la fría verde! ¡Ya me ha cogido dos! ¡Ya me ha cogido dos! Bueno, una chorita, señores, que casi se escapa ¡Pero ahí se va! ¡Ay! ¡Ya he cogido dos! ¡Una se me ha escapado! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No! Oh, artesanía chiquillos, artesanía, la creación, la creación la haces tú, vamos, 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 vamos para arriba, vamos para arriba. ¡Olé, ole, ole, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, a ver si somos capaces, ya se escapó, ya se escapó, antes de tiempo. ¡Oh, cómo está este señuelo! Este nos ha dado varias capturas ya, y bueno, vamos a terminar con este yo creo. ¡Toma, toma! ¡Hostia, cómo está el verde! ¡Ay, se ha soltado! ¡Se ha soltado, tío! ¡El verde, hillo! ¡Oh, el verde, un padre, qué mañanita me va a dar, a ver! ¡El verde que te quiero, verde! ¡Qué mala suerte, tío! ¿Ha grabado con el verde? Sí, unas pocas picadas, varios que se me han caído, se me han soltado, otras que he soltado también. Pero están lejos, tío. ¿Te das cuenta que están lejos? ¡Vamos, roberto! ¡Vamos, chato! Y a ver, chato, y a ver, chato, como está hoy. El chato está hoy sembrado. El chato está sembradísimo hoy. ¡Hombre, hombre, hombre! que llevamos un montón de barrigazos buena, wow, que talla loco, esa es buena ¡Opa! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, tío! ¡Ahora sí! ¡Uy, la caña, la caña! ¡Vamos, vamos, señor, lo del bricolaje! ¡Este va a haber que hacerle otro bricolaje! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Choba, choba! ¡Choba! Bueno, a ver si no pierdo el señuelo ¡Ea! ¡Vale! ¡Ja! ¡Está soltado en el mejor sitio! Bueno, pues este señuelo de creación propia hoy me está dando el día ¡Hoy me está dando el día! ¡Uy, el compañero Sato también está ahí liado! Pero este señuelo me está dando el día ¡Hemos sacado esta bonita anchoba y otra anchoba que vamos a devolver! ¡Hemos sacado para arriba! ¡Hemos sacado también! ¡Hemos sacado también liado! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira sacado! ¡Obe! ¡Qué bicho lo tiene cogido! ¡Ay! 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 ¡Se va a caer! Este me ha salido tan bueno que creo que vamos a tener que hacerle copia uno para el viejo ¡Viva, está donde coge la conduzca? ¡Obe! ¡Hele lo falta! ¡Viva, va, va! pilotos y a comer alevines toma 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 no, no, me sigue dando pescado me sigue dando pescado el verde chavita chica no muy grande vamos, es lo que hay es lo que hay bueno, una chavita una chavita con este señuelo este señuelo artesanal y una chavita que ahí, se va vamos a tirar chavita No, no. No, no. No, no. No me ha roto el lazo. No me ha roto el lazo. No, no. 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 No. No, no. 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 No.